Hola, bienvenido a este tutorial donde vamos a estar hablando qué incluye la versión gratuita de Zoom. Y para eso vamos a ir a la página web oficial de Zoom, donde vamos a ver los diferentes planes que tiene. Para ir a la página oficial tienes que poner zoom.us diagonal pricing, tal y como lo ves en pantalla ahora mismo. Y aquí muestran varios planes. En este video solamente quiero hablarte de la versión gratuita. ¿Qué puedes esperar tú cuando utilizas una versión gratuita de la plataforma Zoom? Lo primero que tienes que saber es de que la versión gratuita te permite tener hasta 100 participantes. Ok, un participante es un invitado. No necesitan tener cuenta para ingresar a una de tus reuniones. Punto número 2. Reuniones uno a uno ilimitadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tú puedes reunirte con un amigo, con un familiar y no tienes límite de tiempo. Ahora, en el siguiente punto, donde dice límite de 40 minutos en reuniones en grupo. Si tú vas a tener una reunión con más de dos personas, el tiempo límite es de 40 minutos. Ok, bueno, retomamos. Puedes hacer reuniones con dos personas, tú y un invitado, sin límite de tiempo. Pero si van a unirse una tercera o más personas, hasta 100 personas, el límite nada más es de 40 minutos. Es importante que lo sepas. La versión gratuita te permite tener hasta 100 participantes, pero solamente por 40 minutos. No existe ningún problema. Se cierra la aplicación y puedes volverla a abrir, volver a invitar a las personas. No tienes límite en cuanto a cuántas reuniones puedes hacer. Y aquí lo ves en el siguiente punto. Número de reuniones ilimitadas. Lo que quiere decir que si te reúnes con más personas, dura 40 minutos. Entonces, si se cierra la aplicación, la vuelves a abrir, vuelves a abrir otra reunión y vuelves a empezar de cero. Reuniones entre dos personas es sin límite. Puedes enviar un ticket en caso de que tengas problemas. Algunas funciones de videoconferencia. Vamos a verlas. Te permite grabar en video HD, voz HD, vista del hablante. Este vista del hablante significa que cuando una persona esté hablando, si todo el mundo tiene su micrófono abierto y una persona esté hablando, la pantalla va a resaltar a la persona que esté hablando en ese momento. También tiene una vista de galería y pantalla completa. La vista de galería te permite ver a todas las personas en pantalla. Ok, todas las personas que están dentro de la sala. También te permite tener pantalla completa. Si quieres enfocar solamente a una persona, te permite. Por ejemplo, si tú vas a tener un webinar o una clase y solo una persona lo va a dar, lo mejor sería que tuvieras la pantalla completa enfocada 100% a la persona que está hablando. También tienes la opción de compartir pantalla simultáneamente. Todos tienen la opción de poder compartir la pantalla, ya sea de su computadora o de su celular. También te permite tener un fondo virtual. Si no quieres que aparezca tu background, puedes utilizar uno. Ya tiene la aplicación algunos por defecto. Y solamente tienes que elegir el que más te guste. Si no, también puedes subir uno que hayas creado en otras aplicaciones. El siguiente punto son funciones de colaboración web. Bueno, hablamos del uso compartido de escritorio y aplicaciones. Identificación de la sala o reunión personal. Reuniones instantáneas o programadas. A ver, ¿esto qué quiere decir? Puedes utilizar tu escritorio o aplicaciones. Puedes compartir la pantalla desde una pizarra blanca o también tu iPad o un iPhone. Te permite tener la sesión en tu computadora, pero al mismo tiempo compartir pantalla desde otros dispositivos. Pero siempre y cuando sean iPhone o un iPad. Reuniones instantáneas o programadas. Bueno, esto significa que puedes abrir la aplicación y abrir una reunión en ese momento. O bien, tienes la opción de programar con tiempo. Por ejemplo, si de aquí a dos semanas tú quieres tener una reunión con amigos, con familiares o una reunión de negocio, la puedes programar. Al programarla te va a dar un enlace que tú puedes compartir con antelación. Otros puntos importantes son las extensiones para Chrome y Outlook. Tener la extensión te permite, y si lo estás viendo aquí en pantalla, poder programar de manera rápida una reunión. También te da la opción de grabar de manera local, ok, cada reunión. Tú empiezas la reunión. Si eres tú el anfitrión, te permite grabar. Tienes dos opciones, grabarla en la nube o grabarla en tu computadora de manera local. También te permite enviar mensajes cuando tú entras a una reunión. Tienes la opción de chatear con todas las personas que están dentro de esa sala o bien enviarlo individual. Si quieres enviarle un mensaje a una persona, pero que nadie más lo vea, que nadie dentro de la sala lo vea, puedes hacerlo. Puedes enviar un mensaje privado, aunque existan más personas en la sala. También están los controles de anfitrión. Tú puedes controlar, por ejemplo, encender los micrófonos o apagar los micrófonos de todos los participantes. Tienen la opción cada uno de levantar la mano. Si es que quieren hablar o quieren pedir permiso para activar su micrófono, también la tienes. Vienen aquí las funciones de colaboración. Sala para grupos, mensajería y presencia grupales. Compartir la pantalla de cualquier aplicación de iPad o iPhone. El control de teclado y mouse. Tiene una pizarra. Bueno, estas opciones tú las ves cuando tú quieres compartir la pantalla. Te va a salir una opción donde tienes que elegir qué es lo que tú quieres compartir. Entre ellos te va a salir un iPhone, un iPad, una pizarra. Si es por cable, si es por conexión inalámbrica. Todo eso te va a pedir. Y por último, lo de la seguridad. Todo esto contiene tu plan gratuito. Perfectamente todas las personas pueden descargar la aplicación y comenzarla a usar de manera gratuita. No tienen que pagar. Recuerda, puedes hacer reuniones con dos personas sin límite de tiempo. Ahora, si quieres tener una reunión con más de dos personas. El límite son 100 participantes y las reuniones solo duran 40 minutos. A los 35 minutos te sale una notificación que te dice que tu sesión está a punto de terminarse. Lo cual te da tiempo como de despedirte. Y si quieres volver a reunirte con ellos, pues simplemente vuelves a abrir una nueva sala, una nueva reunión y vuelves a empezar tu reunión. Recuerda que puedes grabar todas las sesiones que tengas, todas las reuniones, las puedes grabar y descargarla. Una vez que cierras la sesión, que se acaba, puedes descargarla. Se descarga más bien automáticamente la grabación en tu computadora. Bueno, pues hasta aquí los puntos importantes sobre la cuenta gratuita de Zoom. Espero que la puedas aprovechar y que haya quedado claro todo lo que necesitas saber acerca del plan gratuito para que empieces a utilizar la plataforma Zoom. Si te gustó este video y fue de ayuda para ti, por favor, ayúdame a compartirlo y llegar a más personas. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjala en los comentarios que yo misma me tomará el tiempo de responder. Hasta pronto.